En el estadio Daniel Villa Zapata se dan cita a un grupo de niños y jóvenes que practican ajedrez todos los días a partir de las 7 de la noche, se disponen grupos de ajedrecistas. La idea es seguir masificando el ajedrez con un deporte cognitivo, un deporte de inteligencia, de toma de decisiones y de análisis. Es un deporte donde estamos en todas las comunas de Barranca Bermeja, por ejemplo yo estoy en la comuna 7, la comuna 2, estoy en el barrio La Esperanza, el 22 de marzo en Jerusalén, acá en el estadio y la idea es que todos los niños de Barranca Bermeja vengan y practiquen el ajedrez, un deporte muy sano, un deporte que ha dado muchos campeones municipales, departamentales y nacionales en Barranca Bermeja. Manuel Jesús Mercado es el profesor que está al frente de desarrollar este deporte con los jóvenes y además cuenta con una experiencia de más de 20 años. expresa que la idea es masificar el ajedrez en la ciudad y es por esto que esta iniciativa la están llevando desde el Inderma a todas las comunas del distrito, con el fin de encontrar esos jugadores talentosos en esta disciplina. Todos los días pueden llegar los niños de 7 de la noche a 8 de la noche, a veces nos quedamos un poquitico más, a veces nos quedamos hasta las 9 para que los niños vengan y practiquen el deporte. Estamos recibiendo niños desde la edad de 4 o 5 años hasta 90, esa es la idea, que vengan todos los adultos, también vengan a practicar el ajedrez, porque este es un deporte, vuelvo y le digo, es un deporte que necesitamos masificar en Barranca Bermeja y aquí en Barranca Bermeja hay mucho talento para el ajedrez. La invitación es a participar de esta iniciativa todos los días en el Estadio Daniel Villa Zapata, en el programa Actívate al 100 del Inderma a las 7 de la noche.